hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha en el día de hoy señores tenemos una información que tiene que ver con los toros del este y usted dirá este canal no es aguilucho pues completamente aguilucho pero el día de hoy nos enteramos de que un ex jugador de las águilas ibaeñas una leyenda del equipo de las águilas ibaeñas es el nuevo manager de los toros del este y esto se debe a que los toros del este despidieron a lino ribera y el nuevo manager del equipo de los toros del este es nada más y nada menos que mendy lofe pero luego de darte la información yo te voy a hacer una pregunta de un rumor que ha rondado hace mucho tiempo atrás acerca de mendy lópez y como yo no tengo el dato al 100% quiero ver si alguno de ustedes lo tiene y lo puede comentar por ahí debajo vamos a escuchar esta noticia brevemente antes de empezar señores antes de empezar si usted es aguilucho desde chiquitico suscríbase a este canal active la campanita de notificaciones denle un buen like sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de este canal aguilucho en el día de hoy señores empezamos perdiendo dos a cero con un cuadrangular frente a los gigantes del cibao la misma primera entrada pero luego en la parte baja el equipo de las águilas empate el partido 3 a 2 2 a 2 y luego nos vamos arriba o sea que en este preciso momento las águilas y bañanas están ganando el partido tres carreras por dos allá en santiago frente a los gigantes del cibao un partido importante que tenemos y debemos de ganar ahora sí vamos con esto en el día de ayer señores luego del partido sale la información déjame ver de qué hoy estamos así si ayer a las 11 y 27 de la noche el jansen fútbol público esto de que fuentes todos los del este despiden al dirigente lino rivera o sea el equipo de los toros se fue soltó al lino rivera en banda votado qué pasa que el equipo se queda sin manager pero ustedes saben que mendy lópez hace varios tiempos ha estado ahí como coach creo que de tercero de primero de banca pues a raíz de esto mendy lópez un ex jugador de las águilas y baña de nuestro equipo las águilas y baña fue elegido como el dirigente dice por aquí oficial mendy lópez será nuestro nuevo dirigente por lo que resta de la temporada en sustitución de lino rivera y primeramente esto fue hoy a las 12 de la mañana o a las 12 del mediodía diría yo 6 de diciembre yo creo no eso fue a las 12 de la mañana o 12 del ataque a las 12 ya el medio del otro día me imagino que eso fue el 5 pase en la media en la medianoche la medianoche porque publicaron esta información así que yo me alegro bastante por mendy lópez una persona con mucha experiencia una persona que fue una gloria en el equipo de las águilas y baña incluso estuvo en el juego de leyenda y en esa y en ese homenaje que le hicieron a los jugadores de los años 90 y principios de 2000 en la cual él estuvo presente uno de los jugadores que era buque insignia del equipo de las águilas y baña me alegra mucho por él tiene mucho conocimiento y veremos cómo reacciona los toros de aquí en adelante no porque el ser maneja el equipo va a dar un giro 33 60 o 180 grados porque realmente él va a impartir el conocimiento pero lo que realmente juegan son los jugadores pero señores yo le quiero hacer esta pregunta le quiero hacer esta pregunta porque una persona cercana que me dijo estos son rumores esto no es 100% real rumores son rumores se dice señores que en las águilas y baña nuestro equipo en varias ocasiones supuesta y alegadamente supuesta y alegadamente le ofreció el puesto de manager a mendy lópez para las águilas y baña y éste supuestamente rechazó a las águilas y baña entonces me gustaría saber por qué ahora con el equipo de los toros en la primera propuesta de que éste sea manager del equipo de los toros mendy lópez acepta de una vez supuestamente las águilas le habían hecho la oferta varias veces de que fuera manager de las águilas y supuestamente mendy lópez que no y ahora anoche mismo le hacen la propuesta y él dice que sí a la primera vez esto es un rumor pero me gustaría saber ustedes los ahí luchos que están viendo esto en este momento si ustedes tienen algún dato de que esto se es real por favor coméntenlo por ahí debajo porque nos interesa saber y esto es real supuestamente qué es el problema que hay con mendy lópez porque yo he escuchado hace un año atrás de que mendy lópez se había ido disgustado de las águilas y baña la gerencia y todo el equipo por algunas cosas pero el domingo lo vimos ahí entiende domingo lo vimos ahí en la en eso que en ese homenaje que le hicieron a las águilas y baña de los 92 y principio de 2000 por eso digo es un rumor supuesta y alegadamente las águilas le habían ofrecido el puesto varias o en varias ocasiones él dijo que no y esta vez los toros le ofrecen y de una vez dice que si usted tiene algún conocimiento acerca de esto coméntenlo por ahí debajo señor así que ahí está esto es lo que quería traer en cuanto a esta noticia por eso ustedes ven que estamos hablando de la noticia de los toros era porque había esta situación al aire yo quiero ver si alguno de ustedes tiene información así que señores como siempre si usted es aguilucho desde chiquitico suscríbase a este canal de like active la campanita de notificaciones y sobre todo comparta para que sigamos creciendo en este canal de aguiluchos así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima